televisión pero me hace recordar en mis años de cuando las cuarterías digamos en el centro de San Pisto andaba el oso y andaban las esas que echaban las cartas pero había navajeros comunales baños, en fin, el cotorro el pasto todo pero yo me acuerdo que había las mujeres ahí en el tallador de piedra o a mano bueno, dice así yo fui medio consentido por ser el hijo menor y ya mi hermano el mayor me llamaba el preferido razón es aparte digo que cuando me perseguía detrás de ella me ponía y ya estaba defendido si mi padre me mandaba a la cama sin cenar la veía aparecer haciéndose la enojada y escondida y me pasaba la parte de mí en un plato y a la próxima te mato me decía la piñera recuerdo aquel delantal mojado de la barra en la pileta que retorcía tan inquieta porque alguno le había avisado que su hijo se había peleado con otro niño en la esquina y al rato yo aparecía con un ojo anulatado me acuerdo lo que sintió la vez el pantalón largo fue un momento muy amargo me miraba me tocó decía como creció si el hielo lo hacía dormir que al quererse sonreír el llanto lo traicionó igual que muchos creí que sabía demasiado y por unos labios pintados del lado de ella me fui y el día en que volví arruinado y amargado en vez de hacerme un lado se pude a besar por mí como castiga la vida como traiciona la gente como se dobla la frente con un plato de comida no hay uno que no te pida su parte por un favor y se calcula el valor que pueda tener su herida solo ella te defiende por aquel de su misma sangre y solo se da una madre la amistad que no se vende yo quería ser reversos como ella los merecía los empecé tantas veces y no salgo del comienzo es que una madre yo pienso que que se le puede escribir solo solo se puede decir en la ternura en la ternura en la ternura de un beso una gran gama de cabello blanco con gran ternura contaba en su familia ella expresaba que había luchado tanto para afrontar a la vejez siempre se veía de aquella prenda su estado de crecía de su bondad y sentimientos no hizo hablarle hasta allá al cielo le dedico mis poesías a ese excelente ser que fue mi madre para ella y para todas las mamás que se nos han adelantado de esta vida terrenal pero que allá donde los dos diodos tienen nos están preparando un lugarcito para cuando un día nos toque partir tengamos a donde llegar y seramos bien recibidos para todas ellas ahí en el cielo para todas las mamás que gentilmente nos acompañan para todas las abuelitas aún no siendo hoy 10 de mayo para ellas cuanta razón les caracteriza para decirles gracias gracias por darnos la vida gracias por darnos cariño gracias mi madre querida gracias porque cuando niños nos arruñaste en tu corpiño maternalmente mi vida gracias por ser como eres gracias por guiarnos sin dolor madre tú eres de los seres que por el hijo dan todo hijo pide que le quieres y disfruta ese tesoro gracias madrecita santa gracias por todo ese amor que estará en nuestro corazón aquí donde tu voz canta en un toro que nos encanta en señal de bendición hoy te diré que te quiero tal vez mañana no pueda te adelantaste al cielo pero no dudes que aquí en la tierra de tus hijos serás consuelo pero ante Dios eres estrella muchas gracias